¡Ah! ¡Míralo bien Iron Man! ¡No! ¡Hirmano! ¡Ah! ¡Se puso bien Iron Man la situación! ¡Ah! ¡Qué va con el changuito de la corona! Entra al canal de Epsilon Game X y no te pierdas más de 2.000 videos para ver cientos de series, variedad de videojuegos que no te puedes perder y ya estando allí, suscríbete para más contenido de Epsilon Game X. ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo video en el canal. El día de hoy estamos con nada más y nada menos que Funko Fusion, un juego de los monitos, estos cabezones que todo el mundo conoce. Míralo, ahí está Chucky, ¿ya lo vieron? Chucky, ahí, perfectamente parado. Que ya ha salido y me estuvieron preguntando en alguno de los comentarios que si sí lo íbamos a subir, me parece que no les contesté porque se me perdió el comentario. Pero sí, claro que lo íbamos a traer, por supuesto que sí. Y aquí estamos, como siempre, ya sabes que si este video te gusta, no te olvides de apoyarlo fuertemente con tu like y tu comentario en la parte de abajo. Comenzamos con esta configuración primera del juego. Seleccionamos un punto de guardado para que nos lleve al comienzo de esta bonita historia. Que la verdad no sé si está bonita la historia. La verdad no sé si tiene historia esto. Quiero pensar que sí, pero siendo bonitos cabezones no debería ser tan grave el asunto. A ver, aquí creo que tengo que elegir un personaje. Me parece a mí que tengo que elegir un personaje. Ok, estos son de Jurassic World. Estos son de Scott Pilgrim. Mira, aquí está Ramona. Están todos. Esto es de Umbrella Academy. Ok, ok. Mira, me podría llevar a Diego porque se medio parece a mí. No sé. Igual y sí, igual y no. Ahí ustedes me dicen en los... No, He-Man. No, 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 espérate. No, He-Man. Me llevo a He-Man. Ya está. No, no hay otra. No hay otra. Amigos, yo veía a He-Man cuando era chiquito. Tengo que elegir a He-Man. No, obviamente tengo que elegir a He-Man. No, la música. No, la música, hermano. La música es el intro de He-Man. No, 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 no. Grande, grande, grande. Mira, con esto sacamos la espadita. Tengo una pequeña espadita. Siento que el juego va medio lento. A ver, déjenme ver si tiene modo rendimiento. Modo des... Pues ya está en modo desempeño. Caray. Entonces, ¿por qué no siento que vaya a 60 cuadros por segundo? Por alguna razón no siento que vaya a 60 cuadros por segundo, eh. Pero mira, traigo un arma. Que sí, efectivamente, sí dispara. Y puedo metralletearme todo lo que hay aquí. Y aparte, agarrármelo a espada. Ok, perfecto. ¿Qué vamos? ¿Por esta puerta que dice Funko? No, no se puede. Entonces, ¿para dónde tengo que ir exactamente? Que me estoy quemando. Me estoy quemando. Mira. Que se me prende la cabecilla. Báilale. Báilale, mijimán. Báilele, báilele. Que se me... ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Ole! 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 ¿Qué cómo me apago? ¿Qué cómo me apago? Bueno, sí les dije que viene Halloween, ¿no? Pues ahí estamos. Ya. Tenemos disfraz... Ya viene Halloween. Ya viene Halloween. Pero... ¿Quién me acaba de... ¡Oh, mijimán! Bueno. Vamos a donde nos está marcando el punto para avanzar aquí. Eh... Aquí hay un fulano. Y aquí hay unas pequeñas cajitas de Legos. De Legos. ¡No! ¡Perdóname, Funko! ¡No! Ya la cagué. Ya la cagué. Como el comercial de la mayonesa McCormick. Así. ¡No! Ya. Acabo de hacer un pedrito. No. Ya valió. Bueno. ¿Qué es esto? Alguien... Alguien está acá. Qué bueno que nadie me está pagando por esto. Porque si no, habría sido la cagada del año. Qué bueno que estás aquí. Me llamo Foxo. Ah. Hola, Foxo. ¿Cómo estás? La fábrica fue invadida por extrañas criaturas de color morado que me capturaron. Tal vez dispararles a los candados. Tal vez puedas disparar a los candados para liberarme. A ver. Candado número uno. Candado. Candado. La mira está medio extraña, ¿eh? La mira está medio extraña. Listo, liberado. Gracias por salvarme. Estaba empezando a oler muy mal ahí. Pues es que no había baño y de seguro tenías ganas. No veo tu nombre en mi lista. ¿Hay alguien en la caja de allá que tal vez conozcas? ¿De la caja de dónde? ¿De esta caja? ¿Esta caja? Usa esta caja para cambiar de personajes. ¿Puedes golpear la caja para cambiar de personajes? Es lo que se muestra. Ok. Mantén triángulo para cambiar. Y si le pego. A ver, vamos a llevarnos a este maguito. A ver. ¿Este sí lo conoce? ¿Será que este sí lo conoce? Eh, en serio siento que va medio lento el juego. A ver. Le puse el modo fidelidad. Y luego otra vez el modo desempeño. Y siento como que sí ayudó. Más o menos. Más o menos. A ver si este sí lo conoce. Eres tú. Qué bueno verte. Ah, mira. El maguito sí lo conoce. Eh, no. A He-Man no lo conoce porque se le quemó la cara. Claro está. Espera. ¿Oyes eso? Ay, no regresaron. ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, la bestia. ¿Qué es eso? Toma. Ah, pero soy un mago. Mira. ¿Qué hubo? Fácil. Rápido. Sencillo. ¿Cuántos más? ¿Tú y cuántos más? Y los puedo pegar con la vara, eh. Mira. Mira, mira, mira. Que me los puedo agarrar a varazos. Pero creo que es mucho mejor dispararles. Magia. Dispararles magia. Muerto otro. ¿Dónde? ¿Dónde hay más? Tráganme a todos los que quieran. A todos los que quieran. Uy, que este no se muere, eh. Oh, cuadrado. Cuadrado, cuadrado. Y ahora sí que se murió. ¡Neeh! Eso está fácil. Eso está... ¿Qué hubo, mi zorrito? ¿Qué te pasó? Mantén presionado. ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Quién me lo asoleó al pobre? Al pobre zorrito. Gracias otra vez. Toma esta soda para recuperar tu salud. Equipa y bebe la soda. Ok. Equipar. La tengo equipada. Soltar. Equipar. Vale. Y luego usamos. La bebemos. Y ya está. La basura. Ah, que me la puedo llevar. Y puedo dejarla ahí. ¿Puedo aventarla o algo? No. Solo puedo llevármela y dejarla ahí. ¿Ahora qué? Mmm. Necesitamos un fusible para reparar la terminal. Hay uno arriba de mi escondite. Pero está muy alto. Espera. El humo morado se detuvo cuando vencimos a los mal... ¿A los qué? A los mal... Bueno. A esos. Hoy que cuando los vencimos dice... Que cuando los vencimos dice... Sí. Tú mucho que hiciste, ¿no? Tal vez haya algo útil en esos cofres. Sí, sí, sí. Como si lo hubiera hecho mucho. A ver. Abramos esto. ¿Qué tenemos aquí? Ok. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver. Me dice que lo ponga de este lado. Si lo colocamos... Y luego vamos para acá. Me dice que... Uno de tres. Ah, vale. Es que hay tres cofres. Entonces hay que abrir los tres cofres. Y en cada uno... Debería haber una pieza de estas. Y tenemos que llevar las tres. Vale. Va la segunda. Y va la tercera. Ya tenemos las tres. Entramos por acá. Y podemos crear un trampolín al parecer. Se fabrica. Mira que esto también va a decraftear cositas, ¿eh? Esto también va a decraftear cositas. Tenemos un trampolín. Dijo que arriba de su escondite. Así que será allá arriba. Ponemos esto aquí. Y luego saltamos así. Eso es. Quitamos este fusible. Bajamos. Lo ponemos justo aquí. Presionamos esto. Y guala. Asunto resuelto. El zorrito es feliz. El zorrito es libre. Libertad para los zorritos. Fundación Epsilon en favor de los zorritos atrapados en habitaciones que huelen a caca. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Rompo. Rompo. Videojuego al que voy. Videojuego en el que hago destrozo a la propiedad pública y privada porque no tengo ningún respeto por... 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 No tengo respeto por nada. Por nada de nada. ¿Hablamos con este men? ¡Santa cachucha! Algo extraño está pasando. Este plasma morado está infectando los Wonder Worlds. Incluyendo el tuyo. Y lo peor es que no sabemos de dónde viene. Ojo. Ojo que algo está sucediendo, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¿Qué es eso? Está bien feo. ¿Que no era para niños esto? ¿Que el juego de Funko no era para niños? Eso le va a dar pesadillas a mi sobrino. Ah, bueno, ya. Si ya no está tan feo. De hecho, parece un vago de la calle. De esos que... De esos que... 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 Que te los topas a medianoche en tu barrio. Parece de esos. Parece de esos. De los que te dicen... ¿Qué horas traes, amigo? Amigo, ¿qué horas traes? Amigo, ¿no traes cinco pesos? Es de esos. Después de tantos años atrapado entre las grietas del Wonder Whale. Finalmente soy libre. Aunque tenga este... Deforme cuerpo con ojos vacíos. Supongo que necesito un nombre. No soy Freddy, pero sí soy muy malo. ¿Qué tal? Eddie. Perfecto. Ahora vamos por la corona. No entendí. No entendí su chiste. O sea, ¿qué tiene que ver el Freddy y el Eddie? Y todo eso. O sea, no lo entiendo. No entiendo absolutamente nada. Vale, ¿otra cinemática? No, zorrito. Te la van a partir otra vez. Te lo dije. Es que yo se lo dije. Es que yo se lo dije. ¡Ah, la bestia! No, bueno. Pero que esto es para niños. ¡Ah, míralo bien Iron Man! ¡No, hermano! ¡Ah, se puso bien Iron Man la situación! ¡Ah, qué va con el changuito de la corona ahí! ¡Oh, oh! No, creo que ya no pudo. ¡No, le quitaron la corona! Y se le quitó la armadura. Y ahora algo le pasó a la corona. ¡No! ¡El Mendel! ¡El Mendel! ¡No! Oye, pero ¿qué onda con este juego? Que los convierte en calacas a todos. ¡No! Se hizo malévola la corona. ¡Y se comió el cadáver del zorrito! ¡No manches! ¡A la vez! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! A ver. ¡No! Esto está muy tétrico, hermano. Esto está muy tétrico. Esto está muy... ¿Me va a dar pesadillas esto? Y ustedes dirán... ¡Esto es bien miedoso! ¡Sí! 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 ¿Y a ti qué? ¿Y a ti qué? ¿Que le tengo que disparar en el tumborcito? No. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¡Uy! ¡Qué salta! No, eso... Eso lo tengo que hacer. Vale, le pego en eso. ¿En dónde le pego? ¿Otra vez tumorcito? No tiene barra de vida ni nada. Entonces, no sé exactamente qué es lo que debo hacer. No sé exactamente qué es lo que debo hacer. ¿Qué es esto? Ok. Y hay unas bolitas en el suelo que al parecer las puedo agarrar. Y no sé para qué. ¡Ay, Dios! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué falta de respeto? ¿Qué falta de respeto? ¿Qué falta de respeto es esa? Metemos más de estos. Ahí va. Tenemos 19. Llevamos uno a este chango. Otro a este chango. Y uno al zorrito mal portado. El zorro ingrato no lo hubiera salvado de saber que se iba a poner así. No lo salvo. Definitivamente no lo salvo. A ver. Mientame tu porquería esa. ¡Bien! Agarramos esferitas moradas. Y luego nos vamos para acá. Y las depositamos. Todas, todas, todas. ¡Eh! Que me acaba de pegar. Que me falta una. Que me falta una. Una esferita más. Listo. Ya estamos. École. École. ¡Ay, Dios! No sé cuánta vida me queda. Pero creo que ya me voy a morir. ¡Ándale! Que sí le pegué. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Activar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Que me convierto en Iron Man? Por favor, dime que me voy a convertir en Iron Man yo. ¡No! ¿Qué es esto? ¡Meca Freddy! A ver, perrito. Tú quítate de aquí. ¿Qué haces aquí? Estorbando a la gente. Pero, ¿qué funko es eso? No tengo idea. ¡Eh! Men, te desgraciaron todo, hermano. ¿Qué te pasó? Wonder Works. ¿Qué es esto de Wonder Works? Se están aventando un tiro. Se están aventando un tiro, mira. ¿Qué pasa si yo le disparo? Ah, que sí le puedo dar ahora. Creo que ahora sí le hago daño, eh. Parece ser que... Sí, efectivamente, ahora sí le hago daño. Vale. Se acaban de cachetear al tal Eddie. Quítale la corona. Quítale la corona. No, no te vayas. No, no te vayas. ¿Por qué te vas? Íbamos ganando, men. No. Sí, llévatelo porque se nos está descuajeringando todo. Pícale. Pícale a tus botas. Eso, cúralo como a los Saiyajin. Cúralo como a los Saiyajin. Así, eh. Esa varita que estaba en el suelo era igualita a la mía, ¿no? No te preocupes por mí. Esto es solo un rasguño. No, men. No es un rasguño. Perdón. No, te ves bien, hermano. Te ves bien. Tú aguanta, eh. Te ves de maravilla. Pero pobre Foxo. Eddie lo transformó en esa cosa. Si puede hacerle eso a Foxo, imagina. ¿Qué más puede hacer? Eddie tiene la corona y puede infectar todos los Wonder Worlds. Por suerte, la corona se dividió a sí misma por protección. Así que podemos detenerlo. Solo tienes que encontrar suficientes coronas antes que... Rápido, vuelve a tu mundo y encuentra las coronas. Toma esta llave y buena suerte. ¿Cuál llave? ¿Cuál llave? Ah, esta llave. Ok. Tengo la llave. Y ahora... Dice, según esto, que tenemos que ir... De este lado. Ganaste un trofeo. Gracias. Gracias por mi trofeo. Muchas gracias por mi trofeo. Y ahora... Tengo que ir allá abajo que es de donde yo vengo. Yo quería He-Man, pero ahora traigo al Maguito. Pero... Sí, mira. Volvimos al mundo de He-Man. ¿Cómo se llama el Maguito este? Se llama... Orko. Claro. Se llama Orko. ¿Puedo tener otra vez a He-Man, por favor? Gracias. Así sí me gusta. Puh, 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 puh. Y recuerden, amigos. Si buscan el mejor contenido en Internet, solo con Epsilon GameX. Hasta la próxima. Usa este terminal para ir a tu mundo. No podrás llevarte el vinil Pero lo mantendremos a salvo aquí El vinil que recolectes Se enviará aquí Cuando tomes una corona dorada Así que compra lo que necesites Antes de tomarla Mantener presionado ¿Comprar qué? ¿Esto es una tienda o algo? Comenzar Ok, no sé No sé qué acaba de pasar Esqueletor No mal Acaban de cortar la ¿Pero qué es esto? Está muy sádico este juego Está medio sádico el juego Primero me los convierten Primero me les arrancan La piel vivos Y ahora Los decapitan Como si nada Vale, se lo agarraron A huevazos Ahora tenemos que ir A detener a Esqueletor Al parecer en este juego Nadie habla En este juego Nadie va a hablar Mira, me gusta más La pistolita de He-Man Esta sí dispara Acá rápido Me sirve para recolectar Rápidamente mis cosas ¿Qué es esto? Mantén presionado Para Granada Necesito 5.000 de estas mieles Ah, caray Y esto Una bebida Necesito 1.000 de estas mieles Lo cual no tengo Estoy bastante pobre De De todas estas cosas Pero abrimos la puerta Y avanzamos Hacia acá A ver Que tiene esta chica Que decirme Dispara el cristal Para activar el portal Que está junto a él Prepara Prepara Eh, no Para tener el anillo Conecta Conecta El lugar Al que quieras ir Y entra al portal Ok ¿Cuál cristal? Amigos Me estoy sintiendo Como todo un novato No sé de qué cristal habla Hay algo allá arriba ¿Será ese el cristal Al que se refiere? Creo que sí Ok Creo que sí Es ese Ok Ah Vale Oh Ya Creo que Creo que ya Compre Ok, va Va, va Creo que ya Comprendo Un poquito Cómo funciona Esta situación Bajamos esta palanca Esto nos abre Esta puerta Y ahora sí Ok, ya Entiendo cómo va funcionando Esto de los portales ¿Qué acaba de suceder? ¿Qué acaba de suceder? Algo extraño Acaba de pasar Amigos No sé qué es Pero algo extraño Acaba de pasar Uno de cinco No sé qué era eso Pero uno de cinco Ándele Ándele ¡Eh! Yo también ruego Mira, mira, mira ¿Qué hubo? No, no, no Esto se está poniendo Bien Fortnite Se está poniendo Bien Fortnite Esta situación Charge ¿Qué es esto de charge? Un centro de carga Necesito Ah, ok Necesito las cinco cosas De esas Para poder abrir esto ¿Y esto qué hace? Cielos Esas torres Están por caerse Pero Sé cómo las podemos Arreglar Con vinil ¡Eh, eh, 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 eh! Que estoy hablando Por teléfono Maleducados estos No se le interrumpe A la gente Cuando está hablando Por teléfono ¿Sí saben? ¿Sí saben? ¿Sí ubican? ¿Sí ubican? ¿Sí ubican o no ubican? ¡Jolé! ¿Cómo pegan, eh? ¿Pero cómo pegan? ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Ojo! Vale, mi puntería perfecta Sí, cómo no Mi puntería perfecta ¡Eh, aquí hay otra de estas! ¡Eh, eh! Me pegan bastante Me pegan bastante No, no, no No voy a permitir No me voy a permitir Morirme apenas En el Cambio de personaje Dime que aparece Con toda la vida No, no aparece Con toda la vida Y se va a morir Y tiene la misma ¡No! ¿En serio? Me acabo de morir No, espérate ¿Y esto? Ok ¿Puedo venir? Y puedo Sacar A otro personaje Con dos mil de vinil El maguito Creo que sí La hacía el maguito, eh Creo que el arma Del maguito Es la que más baja Sí, mira Es que el arma Del maguito Les baja De uno ¡No! Es que el maguito, hermano El maguito Es el chido Creo que tengo que ir De aquel lado Y luego me meto aquí Y luego salgo De este lado Ok, perfecto ¿Esto qué? ¿Lo rompo? No, no se rompe Voy a moverme Rápidamente Hasta llegar aquí Para reparar esta torre Y luego Llego hasta acá Para reparar esta torre Que esta sí estaba Muy, muy dañada Vale, me meto Y salimos de este lado Ok ¡Aquí están las curas! ¡Mira tú! ¡Uh! Corazoncito Ya está Eso, Tilín ¡Uy! Por tres mil vinilos Abro este cofre Que debe de tener Algo bien petocho ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? ¡Pollito Kentuchi! ¡No! ¡Pollito Kentuchi! Ok Te diría que está muy bueno Pero creo que bajo más Con mi armita yo Hay que recuperar vinilo Que ya me gasté mucho Ok, parece que ya lo logramos No sé qué logramos Pero parece que lo logramos Supongo que logré aguantar Lo suficiente Para que llegara esta cosa Y ahora Gracias a esto ¿Y eso qué es? ¿Tengo que ir por eso? No me digas que tengo que ir por eso No me lo digas que tengo que ir por eso ¡Toma! No Es que la varita del maguito baja Pero Mira Por montones Ve lo que le bajo Ve lo que le bajo ¿Ustedes conocen a alguien Que baje más que Que este compa? Pues no Nadie baja más que este compa Nadie Ala No pues Amén Me largo Tengo que ir para allá Vengo aquí Hablo con este otro maguito Y dice El príncipe Adam Puede usar el pedestal de poder Para convertirse en He-Man No me digas He-Man Tu-Ru Tu-Ru-Ru He-Man Tu-Ru Tu-Ru-Ru-Ru Ahora sí He-Man El príncipe Adam Levanta su espada Y dice Por el poder De Grayskull Ya tengo El Poder Si señor A ver Toma 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 Rayos 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 de mi espada Rayos 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 de mi espada Que ya me voy Que mal chiste Que mal chiste Brother Pues si soy He-Man Uy Hasta la musiquita Me pusieron y todo ¿Cómo es que me estoy muriendo Si soy He-Man? Toma Toma Listo Acabo de hacer que algo se caiga aquí Bajaba más el maguito La neta Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu ¡Claro que se no! ¡Ándale, un tigurón de a de veras! ¿Mah? ¿Leo ese pajarito? He-Man 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 Ok, tengo una llave Si consumo 15 mil de... ¡No! Me faltan, me faltan para sacar una corona Que las consigo ahorita Me faltaron unas cuantas nada más Mira, aquí está el quinto de estos, ya tengo 5 de 5 Y ya tengo suficiente vinilo para comprar lo que sea que hay aquí Que al parecer es una corona, ¿vale? Ya está Y además, tengo 5 de 5 los castillitos de Grayskull Los castillitos de Grayskull son para abrir este cofre Que tiene... ¡Otra corona! ¡Vaya! Pues mira, esto va de conseguir coronas, así que creo que lo estoy haciendo bien Nada más hay un puzzle Que creo que es lo que me falta Y para completar ese puzzle me parece Que necesito encontrar una palanca más No sé en dónde está ¡Ah, ya vi! Ya vi, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi Mira, activamos esta Luego Activamos esta Luego Activamos esta Y por último Creo Activamos esta Creo que aquí hay una corona Oye, men Ahí hay una corona ¿Por qué no la tengo? ¿Por qué no tengo La corona? ¿Qué está aquí? Mira Por poco y no me... ¡Ah! Ok Este cofre se acaba de abrir Y creo que... No, ya, 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 ya Este cofre se acaba de abrir Y creo que este cofre es el que abrí Jalando esas palancas Jalé las cuatro palancas Y se abrieron estos cuatro broches que están aquí Y entonces se abrió... Ok, ya, ya, ya Todo queda claro Solo me falta este cofre de aquí Y necesito un fusible Que no tengo idea De dónde podría estar Pero bueno Voy a seguir avanzando Porque la neta Ya lo busqué por aquí Y no lo encuentro Y capaz que está aquí adentro Y yo acá tonteando afuera, ¿no? Capaz que sí está aquí Mira, coronita Y misión completada Ya está Ah, mira Sencillo Fácil Rápido Vencimos esqueleto Me faltaron dos coronas Al parecer me faltó una más Aparte de la que... De la del cofre ese eléctrico Me faltó una más No tengo idea de cuál será Pero me faltó una más Y volvemos aquí Que es la de... Donde se seleccionan las misiones, ¿no? Sales de esta Que ya terminamos Y... Puedo ir hacia acá Que me pide... Una corona Ah, ¿qué mundo salvarás ahora? Ah, el mundo de Scott Pilgrim De Hombrel Academy Hot Fuzz Ese sí no te lo ubico No sé de qué es The Thing Eh... Star... Battlestar Galactica Son los mundos Que se pueden salvar Según esta situación Gracias a las coronitas Que ya conseguimos ¿Qué? Pero... Pero aquí no se puede hacer nada, ¿no? ¿Qué pasa si saco a este señor? ¿Puedo hacer algo? ¡Oh! Este lanza fuego Y había algo congelado allá No... No me digas que para derretir el hielo que estaba allá Necesitaba a este señor No me digas eso Déjame entrar otra vez Déjame entrar otra vez ¡Necesito entrar a conseguir esa corona! ¡No puede ser! Por aquí vamos a dejar el video del día de hoy Esto es Funko Fusion, amigos míos Espero que les haya gustado Déjenme abajo en los comentarios ¿Qué les parece el juego de Funko Fusion? ¿Te lo comprarías? ¿No te lo comprarías? ¿Qué le falta? ¿Cumplió tus expectativas? ¿Es lo que esperabas? ¿No es lo que estabas esperando? Los leo aquí abajo en los comentarios Yo me despido por el día de hoy Pero nos vemos la próxima ¡Pérenme! ¡Chao! ¡Por el poder de Grayskull! ¡Ya tengo el poder! ¿O comprar más Funkos? ¿O comprar más Funkos? No puedo comprar más Funkos No se puede Estás diciendo que no se puede Una puerta secreta Interesante Interesante la puerta secreta ¿Qué le falta de億 Legos? Domest理 ¿Qué le falta de love? ¿Por el que���as tú plataformas? ¿Tenías actualizar? ¡ipsó! Lo hará Nosotros Her Lo hará 300 Con Gracias. 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 Gracias.